Música Fue a conciencia tuya, perdí tu amor, nada más Sé que por salvarte tan rico y me odias Y yo feliz, me rinco para ayudarte El recuerdo que tendrás de ti Será horroroso Te verás siempre golpeando y es como un margar Y si supieras bien, te creeré Fue una gracia así Y en mi vida Y en mi caída Busqué dejarte a pear Porque te quise tanto Para salvarte Solo supe hacerme odiar Música 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 Después de un año atrás de mi pasado, me acordí para llamarte, y las lindas, como un sol, se paraban a mirarte. Solo seré el cielo que te tiene así, seré el cielo que te tiene así. Solo sé que la miseria no hay que te hace así, tan mejor difícil al verte que te hace así, tan mejor difícil al verte. Solo seré el cielo. ¡Ah! 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 ¡Ah!